Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete, perdete después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que esta vuelta mañana, yo voy a estar muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete, perdete otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez a mañana, yo voy a estar muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete, perdete otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete, 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 perdete. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, aquí tengo miedo, perdete, perdete, perdete después. Quiero tenerte muy cerca, mirame a tus ojos, vete junto a mí Piensa que esta buena mañana, yo voy a estar muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete otra vez Que tengo miedo, perdete, perdete otra vez